Bueno, esta fiesta surgió hace... este año vamos a cumplir seis años, el 18 de enero. Surgió como un evento familiar, como un cumpleaños. Y hemos mantenido por suerte el inicio de la fiesta, la esencia, que sea una fiesta. No que sea un evento, una reunión o White Boutique Party, como quieran llamarlo. En realidad es una fiesta donde todos vamos vestidos de blanco, la gente participa al ir vestido de blanco, y lo principal es que todo el mundo se divierta, que no se pierda la esencia de lo que es una fiesta. Por eso remarco siempre la palabra fiesta, porque eso es lo que queremos para la gente y lo que tratamos de hacer. Es un lugar no común, pero sí conocido. ¿Por qué? Porque está a la orilla del río Paraná. Entonces yo creo que toda la ciudad de Rosario y todos los alrededores conocen el río Paraná. Entonces eso nos une a todo, todas las localidades que concurren, que es Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo, y todo lo que está cerca del río Paraná. Es una fiesta en la cual hay DJ, hay música en vivo. Contanos un poco cuál va a ser la innovación para este año. Bueno, eso siempre genera, es una sorpresa, porque justamente una de las particularidades que tiene la fiesta es sorprender a los invitados con todo lo que es puesta en escena, y por eso justamente, no solamente cada año lo que tratamos es generar mayor convocatoria, sino también es superarnos a nosotros mismos porque tenemos que mejorar la puesta en escena que tuvimos el año anterior. Así que eso es todo sorpresa. La gente que ya ha ido a la White Party sabe que se va a encontrar con cosas que realmente son sorpresas y que son puestas en escena con realmente producciones importantes. Así que eso queda para el evento. Nosotros ya vamos a estar en estos próximos días, dando cuáles van a ser los puntos de ventas aquí en Rosario. Y bueno, invitamos a todos porque es una fiesta que digamos, cada año está generando mucho más convocatoria, y es una fiesta que es muy particular. Así que invitamos a toda la gente de Rosario que el 18 de enero pueda concurrir a Playa Blanca Ramallo. Vamos a disfrutar de la White Party, y van a ver algo totalmente increíble. Vamos a hacer un evento en Facebook, vamos a estar haciendo promoción. La idea justamente de este evento es porque estamos pisando fuerte a Rosario, porque es la ciudad más importante en cercanía a Ramallo, y justamente lo que vamos a hacer es lograr facilitar todos los medios posibles para que la gente pueda acceder rápidamente a lo que es una entrada y también a lo que es la información, tanto de lo que sea traslado, horarios, estacionamiento, para que sea mucho más ordenado el sistema de la gente que viaja de Rosario. Gracias.